Bueno, señoría, mentir es pecado. Y sí, normalmente le digo que usted y su grupo de extrema derecha tiene un problema con la Constitución española. Sus propuestas programáticas están fuera de la voluntad constituyente. Hoy le digo que ustedes tienen un problema con la legislación laboral de nuestro país, que no solamente parece querer vulnerar, sino que, además, desconoce. Como la desconoce, señoría, le voy a hacer entrega de este Estatuto de los Trabajadores, que le van a hacer entrega cuando yo acabe esta pregunta, para que usted lo estudie bien y deje de faltar a la verdad. La reforma laboral de este Gobierno y de los agentes sociales no toca la jornada laboral. Y usted, señoría, debería de saber que la jornada laboral en nuestro país lleva fijada en 40 horas desde 1919, 1919. Y, además, debería de saber, señora Olona, que el descanso en tres jornadas lleva en nuestra legislación desde el año 80. Fíjese, desde los tiempos de Marcelino Camacho no hemos tocado ni una coma. Pero, mire, señoría, aparte de tener un problema con la legislación laboral que profundamente desconoce, los únicos que defienden claramente los despidos, esto sí, libres y gratuitos en nuestro país son ustedes, los hombres y mujeres de Vox. Primero, porque lo dicen en su programa, quieren bajar, por supuesto, y aligerar el despido y que este sea mucho más barato. Pero, fíjese, señoría, la primera medida que tomó el Ministerio de Trabajo cuando llegó al Gobierno, ¿sabe cuál fue? Prohibir los despidos cuando las personas estaban enfermas. ¿Sabe qué votaron ustedes? Que no. Porque, si es por ustedes, hoy seguiríamos despidiendo en España cuando la gente se encuentra enferma, vulnerando los derechos laborales. El Gobierno de España también ha prohibido el despido en la COVID y lo hemos vuelto a hacer. ¿Sabe por qué? Porque queremos proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. Deje de hacer campaña en Andalucía y diga la verdad. Su modelo laboral se basa en la explotación laboral en el recorte de derechos y el Gobierno de España va a seguir defendiendo la legalidad y a los trabajadores y trabajadoras en nuestro país.